¡No! 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 Están mis franelas Creo que voy a mudarme Hacia otra compañía Estoy justamente haciendo eso Hoy en estos días Siempre buscando Que sea la mejor calidad posible Y que les llegue Lo más rápido posible a ustedes Esta última compañía Se tardaba demasiado En enviarles sus t-shirts Y era todo un problema Porque si a ustedes Después no les llegaba Entonces ustedes me contactaban A mí Yo tenía que contactar A la gente Entonces era un desastre ¿No? En teoría yo dejé de hacerlo Yo primero Para que saliera más económico Y segundo Para que una compañía En teoría Resolviera las cosas Mucho mejor En fin Ven a danillacomo.com Entonces buscar las t-shirts La porque ajá Y la de la reina ¿Y qué más? No se olviden de seguirme En todas mis redes sociales Porque monto cositas diferentes allá Las historias de Instagram Ustedes saben que me bato siempre Un champú Y eso bueno No lo pueden ver por acá Porque también debería empezar A montar historias aquí en YouTube No sé Descríbanmelo allá abajo Porque no sé Qué tanto ustedes consumen eso Yo no lo consumo Entonces al yo no consumirlo No lo sé Se llevó a cabo el fin de semana Estos premios Los People's Choice Awards En LA Los Angeles Y yo estaba enferma Y la verdad que no pude grabar este video Este video antes Pero yo sé que a ustedes les encanta la moda Esta alfombra Cada vez siento que van menos personas Menos famosos O que los famosos no la quieren caminar No sé si es porque Entertainment Como que no Está inyectándole tanto A la alfombra Sino que le inyecta muchísimo más Al show Porque estos son unos premios Que ellos Los hacen Y los pasan O sea tienen creo que la exclusividad Del en vivo De la alfombra Ellos solos Pero bueno Vamos a hablar de las personas Que sí pasaron a la alfombra Creo que nada más Tengo a Jennifer Aniston Que se vio en el escenario Pero bueno Va a ser bastante cortico Precisamente por eso Les pido disculpas Si se me escucha la voz Como Fran de Nani Fine La nani De esa serie Este Fran Drescher Pero bueno Ya sabemos por qué Y que me les toca a ti Más nada Les quiero mucho Y si no te has suscrito En el canal No me hables más Más nunca soy tu amiga Kourtney Kardashian En Aime Khan Este traje Ya lo había utilizado La rapera Eve En unos Grammy Pero bueno Whatever Porque no fue En la misma ocasión Honestamente Creo que me gusta Más Eve Porque se lo amarró En la barriguita Aquí Tiene un brochecito Y no utilizo nada abajo Que eso a mí siempre Me parece que se ve Demasiado elegante Pero lo que hizo bien Kourtney para mí Es echarse el cabello Para atrás Igual Kourtney Se ve espectacular Se ve muy linda Lo único Es que creo que es demasiado Distrae demasiado Su busto Como tiene puesto Un brasier Y las lolas Están así Como súper pegadas Eso me distrae demasiado Y ella es bastante petite Entonces se ve un pelo Ahogada en tela Creo que el feeling Tendría que ser un poquito mejor Pero con este tipo De ropa Este tipo de vestuario No puede jugar tanto Con el feeling Porque son rayas Entonces si tú Por ejemplo Metes tela Se pierde la secuencia O sea Si tú metes así la raya Ya la raya no va a ser recta Sino va a ser una curva Y toda loca Entonces es como es Kris Jenner En este traje De Alexander McQueen Me fascina Ella siempre ha puesto el negro Yo también Cuando estoy dark Se ve espectacular Demasiado age appropriate O sea Apropiado para su edad Demasiado funky Con todas las cadenas Acá Alexander McQueen Es demasiado funky Bueno era Que en paz descanse Me fascina Este look Es algo que yo Me lo podría poner Me parece apropiado Para la ocasión Me parece apropiado Para ella Me parece que se ve espectacular La fotografía que estoy viendo Se ve que le queda bien fitted Porque con los trajes Casi siempre El error más grande Es que no te acompaña el cuerpo Y te ves como un saco de papa Ella no se ve como un saco de papa Pero tiene un accent Y me encanta Que es como el corte aquí cuadrado Porque se puso como una camiseta Por debajo O se puso algo por debajo La buta es completamente recta Pero cuando cae con el piso Se abre un poquito A mí A mí Los trajes me parecen demasiado sexy A pesar de que no estás mostrando Nada de piel Y creo que ya eso lo logró Y también Le dio ese toque Con todo el brillo Acá arriba Y me encanta Que el brillo Este puesto Como de una manera Que sea totalmente asimétrica De un lado al otro 20 puntos Chris Chris, adóptame Joey King Con Deático No No to the hell No, no Ay Daniela Que esto es muy high fashion Esto es alta costura No importa No le favorece el cuerpo Se le ven las piernas cortas Imagínate tú que estás con una minifal Y se te ven las piernas cortas Y es por el efecto que hace el vestido Se ve ancha Esta niña es flaquitita Y entonces se ve Ancha El cinturón en la barriga Que es completamente negro Debería hacerte cintura Pero lo hace más mínimamente No sé si es la fotografía Que yo estoy viendo en este momento Esto ustedes saben ya Lo que opino yo Cuando esto está así Eso es como para esconder comida allí Ella es demasiado hermosa Y bueno siento que este vestido No No me gusta pues Lo único que puedo decir en positivo Es Ay Tiene colores Es rescatable Es Es como fresco y juvenil Que es apropiado para su edad Que eso me parece chévere Bonito el contraste que hace Con su tono de piel Pero Más que eso No me gusta Parece un regalo de navidad No Seguimos con otra Kardashian Chloe Kardashian En la Kwan Smith No No me gusta Se ve demasiado desnuda Y está bien que te veas sexy Pero No me gusta cuando el nivel de desnudez Hace que Hace hasta que yo esté incómoda Que tú tengas puesto eso No estoy incómoda Ay O sea que feo No estoy incómoda De que estornuda mamita Y se te va a salir lo no presupuestado Además Demasiado Cuando te pones algo de mesh Y es demasiado apretado Y tienes las bubis Están apretaditas También así Y toca con la mesh Se ve Con la malla Se ve horrible No se ve nada bonito No me parece elegante No me parece funky El pelo Que estoy segura Que absolutamente Cada uno de los pelos Está peinado así Estratégicamente Se ve como Cuando uno sale de la ducha Se pasa el secador Y así saliste Me gusta el pelo Como que I woke up like this Y está así como Medio dejado Pero este pelo Se ve como freezy Se ve mal peinado Se ve No sé Mal hecho Y repito Estoy segura Que este era el look Que ellos querían Pero bueno No me encanta El maquillaje de ella O es el maquillaje O son las cirugías Creo que se están pasando A mí es mi Kardashian Favorita Ustedes lo saben Bueno Ella y Kim Me gustan bastante Bueno no sé No sé Siempre tengo épocas Es una de mis Kardashian Favoritas Pues No lo sé Me parece que como rubia Chévere que he utilizado El negro Las rubias les queda Muy bonito El negro El bronceado Un poco anaranjadoso Pero eso no me importa Hay gente que eso Le parece terrible En este caso No me molesta Bonita las telas Pero no siento Que sea un O sea La he visto mil veces mejor Y quizás en eventos Menos importantes ¿Será? A eso sí le sirve Como que No sé No es un look Que me parece Wow Se ve más bella Chris Pero bueno Chris es la más bonita De todas Así que no me importa Nada lo que digan Y bueno Ya para cerrar El clan Kardashian Está Kim Que tiene puesto Un Versace De este año Del 2019 A ver Muchísimas personas Porque yo casi siempre Me gusta leer también Los comentarios A ver qué es lo que Está opinando la gente Y a ver en qué Se están fijando ellos Que quizás yo no me estoy fijando Y la gente Se está quejando De que hay más de lo mismo Pero cuando tú tienes El cuerpo así curvy Que curvy de verdad Pues con muchas curvas No puedes inventar tanto O sea Básicamente ahí Lo que más te favorece Son cosas así pegadas Ella ahorita está utilizando Mucho el escote corazón Me gusta el trabajito Que le hicieron acá arriba En el boob De esta tira así Es corsé Que ella sabe Que le favorece Porque la cinturita de ella Es así Le queda un poco flojo Para lo usual Que ella tiene apretado Pero bueno Su arreglo es impecable Este cabello Si es I woke up like this Hecho Y se ve que es este estilo De como cabello no peinado El maquillaje No lo logro detallar muchísimo Pero bueno Kim Kardashian Siempre el maquillaje Lo tiene bastante impecable La he visto también mejor Pero a mí no me desagrada Este look Pues no me parece terrible Y me parece que también Está apropiado para acá Pues esto no era una alfombra Como para estar Completamente brillante Y una cosa así Totalmente escandalosa Pero siento que ella Fácilmente Que uno la ve tanto Con los paparazzi Podrías ver este look De ella un día En una escena ¿Saben? Ok Tengo sentimientos encontrados Con la siguiente mujer Y es Gwen Stefani Gwen Stefani yo la amo Porque ella siempre hace Un statement Cuando llega a la alfombra Siempre tiene puesto algo Que es Gwen Stefani Nadie es como ella O sea Lady Gaga Quizás se va demasiado A la fantasía En algunas ocasiones Gwen Stefani es Es Gwen Stefani ¿Quién le gusta? A Gwen Stefani ¿La amas o la odias? A mí este look Honestamente No me encanta Me parece fantástico Que sea nada más Dos colores Pero siento Que es demasiado O sea Tienes la falda larga Tienes el high low La falda La parte de adelante Además tiene Ese muñuño Como así de tela Tienes atrás Unos lazos gigantescos Tienes los guantes It's too much Creo yo ¿No? Quizás hubiesen editado El lazo Quizás hubieses editado Los guantes Bueno no Los guantes y las botas Me parece que son espectaculares Quizás le hubiese editado El lazo O quizás La falda hubiese sido Menos armada Y si hubiese visto Un pelito Men No sé Tampoco le voy a dar Una mala puntuación Porque esto es Gwen Stefani Esto es Gwen Stefani Y esto es lo que yo me espero Siempre de ella Pero bueno No es algo que me encanta Y siento que también A ella la he visto En otras oportunidades Mil veces más increíbles ¿No? Pero bueno Se ve ella La amo Y no se puso la boca roja Que normalmente Ella siempre apuesta Por tener la boca roja Y en esta ocasión Creo que le habrán dicho Ya flaca Tienes demasiado perón Entonces no se la puso Ok Vamos con la Queen De las alfombras rojas Zendaya Que se puso Un Christopher Asper Del año que viene O sea Una de las colecciones Del año que viene Este vestido No me desagrada Porque bueno Zendaya también Es siempre apostando A la alta costura Y eso me encanta Me encanta Siempre lo que hace Gala Rush con ella Que es mi Estilista que me muero Pero Este vestido Cuando tú lo ves En fotografía La fotografía de la modelo La falda Está mucho más Abombada Y como que Va más acorde Con la idea Del vestido A ella le queda Bastante desajustado En la parte de arriba O sea Le queda grande En cambio La modelo Si está como Mucho más apretadito No sé También la he visto Mucho mejor No me desagrada Tampoco Pero no me encanta Me fascina Lo que hizo Con el labio Que se lo puso Arranjadito Y bueno Yo sendé A la Bueno es arranjadito Como rojo Rojo escarlata Pero le queda Un pelo grande Y la falda No le dieron El volumen Que requería Del vestido Probablemente También le daba El volumen A la falda Y tampoco Me hubiese gustado Que se yo Pero no me encanta No lo odio Tampoco Sara Highland En un Fausto Puglisi Este vestido Lo tiene que utilizar Alguien que tenga Como una energía Bastante sexy Ella igual Creo que lo utilizó Buenísimo Se ve como Una modelo Pero cuando lo ves En el catálogo De Fausto De Mr. Puglisi Y mi amigo Fausto Lo ves que la mujer Tiene como una pose Toda perrunches Y no Sara se ve bellísima Pero bueno No me está vendiendo El vestido Quizás es too much En la parte de arriba También la tira Esta aquí cruzada Naranja Yo quizás Le hubiese editado eso Pero tampoco Es una cosa fin de mundo Que no me gusta Es un vestido Que te das cuenta Ay mira Está muy cargado acá Pero después está súper limpio El color me fascina Aunque hay gente que diría No es un color de la temporada A mí esas cosas Me aburren muchísimo El tema de que te usas Y que no te usas En la temporada Bueno Creo que se ve fantástica Ella Quizás hubiese utilizado Unos zapatos Que fueran como Más que no se vieran Para nada Y se me viera la pierna Mucho más kilométrica Y no cortada En el tobillo Con negro Pero bueno Se ve muy bella A mí ella me encanta Y se ve muy bella Y el color Es que al final Se lo come Y es un color Es un vestido Que también me lleva A pensar en Versace En los 90 No sé por qué Debe haber cosas De Versace En los 90 Así como el negro Con el dorado Y los metales Así no sé Pero bueno Me encanta Y no es la falda Guayuco Taparrabo Como digo yo Que es demasiado angosto La tira del medio Entonces te sientes nerviosa Es bastante enchita Entonces en ningún momento Se le están viendo Las dos piernas Y no es incómodo No es una desnudez Demasiado incómoda Me encanta también Lo que hizo Machar el labial Con el vestido Pero bueno Este es un vestido Que fácilmente Yo me lo pongo Así que Fausto Si me lo quieres regalar Regala Quise poner a Stormbreed En este conteo También Porque se puso Otro Iris Van Harpen Pero bueno Es mucho más juvenil Están utilizando más El tema de De hacer figuras ¿No? De utilizar esta técnica Yo no sé De verdad que no sé Cómo carrizo Están hechos estos vestidos Este no sé Si es esta misma tela Es brutal O sea el trabajo La estructura del vestido Es increíble Este por lo menos Es diferente Es de un color Pareciera que es como Que está reflejando En algo metálico Una luz Es apropiado para ella Me gusta que está Utilizando mode Que está apostando Por algo divertido Y más avant-garde Que simplemente Un vestido bonito Entonces yo siempre Eso lo aplaudo Ahora Que tú me dices Que la gente Probablemente la va a criticar Y la va a poner Entre peores vestidas Es lo más probable Porque a la gente No les gusta tanto Este tipo de vestidos Les gustan más Las cosas que son Simplemente bonitas Este vestido Es bello Pero No es que Le hace la figura A ella Que todo el mundo Siempre está esperando Me estoy abarcando Porque me estoy abarcando Y Jennifer Aniston Que para mí Muchas veces Es como una anestesia Se puso Este vestido Recibió el premio En el escenario Con un vestido negro No sé si es un vestido O es como una braga Porque creo que Tiene pantalón No sé si las piernas Están puestas así Creo que es como una braga Como un pantalón Como un jumpsuit No me queda claro Si es un vestido Tiene más sentido Si es un jumpsuit Es como un poco rara Esas piernas No sé Ella siempre se viste Bastante neutral Le gustan los colores Neutrales No se inventa mucho En el cabello No se inventa mucho En el maquillaje Pero bueno Ese es su estilo Para mí eso a veces Es un poco anestésico No pelo sueño No Pink fue de pink Con un traje negro Este Se habrá puesto Unos súper taconotes Porque tiene puesto Un pantalón palazzo Y se ve altísima Y kilométrica Me gusta que utilizó Como el rosa viejo Que obviamente Es un color de otoño Me gusta que tiene puesto Un traje Que también es muy apropiado Para la temporada Me gusta también La combinación Que hizo con su cabello Porque da como Muy con onda Con el look Y si tú lo ves Así en completo Ves que hay demasiada luz En su rostro Entre el cabello El rostro Y lo que se le nota De la blusa rosada ¿No? Fue con su familia La alfombra Súper cute Pero bueno Esto tampoco me parece Que es un look memorable Así que mira Conseguime algo ahí Que voy para esta cosa Lucy Hill En country No sé Esta chama Me parece demasiado bella Y me encanta Cuando alguien Que detestan Tan 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 Blanca Se pone algo Que hace tanto Tanto contraste Como negro Está cool Pero yo siento Que esto ya lo podría poner Se lo podría poner Como para una cena Con la familia ¿Sabes? No siento que es algo Como muy alfombra roja No destaca No destaca Destaca porque es ella Destaca porque ella Es muy bella Pero no hay nada Así que me destaque Demasiado Kat Dennings En Matissevsky Este estilo Parecía que no lo hubiesen terminado O sea Entiendo Lo divertido Que querían hacer Y me gusta Que pongo por dentro Que el fondo Que sea naranja Pero bueno No me encanta No me encanta Y ella es una chama curvy Que tiene unas curvas espectaculares Tiene una pechuga espectacular No sé No se ve mal Se ve bien Pero bueno No es mi vestido favorito Y no es mi look favorito Tampoco para ella No Britney Snow En Chamberlain London Está bonito este vestido Pero creo que está mal ajustado En la cintura Y se ve muy cuadrada O sea Como que no le favorece Me encanta su tono de cabello Me encanta con el tono de su piel Como se ve el vestido Me encanta el manejo Las transparencias El brillo El negro El vestido no es que Ah me morí Pero si es bastante bonito Nada Esa es la única crítica Que tengo que decir Es un vestido Que creo que no es un vestido Que creo que nos lo podríamos poner Todas Y favorece ¿No? Tamara Quizás para nosotros No es muy conocida Pero aquí en Estados Unidos Ella hizo series Cuando era chiquitita No sé si sigue O estuvo en The View En uno de estos shows Así matutinos Donde da su opinión Y también la puse en esta lista Porque eso es un vestido Horrendo Es un Cynthia Rowley De este año Del 2019 O sea Lamentablemente Y mucha gente me va a atacar Porque Daniela Estamos en la época Donde uno se pone Lo que le dé la gana Si te pones lo que te dé la gana Pero definitivamente Tienes ojos Y hay cosas con las que Te ves mejor Y hay cosas con las que No te ves tan bien No te favorecen tanto Este vestido Suma demasiado volumen Está el tema de las plumas Ella trató de hacerse cintura Con un fajín amarillo Y hacerse un lazo gigantesco Se le sigue sin ver cintura No lo entiendo No le favorece Aparte que la maquillaron Demasiado blanca Ahora utilizaba un polvo Que no era traslúcido Y hacía reflejo con la luz Ya saben lo que siempre les digo Se tiene que tomar una selfie No me gusta No me gusta Es como un Big Bird albino Uh, me faltó Alicia Cara En Armani A veces se arregló hace tiempo Ya lo sabemos Pero bueno Creo que hoy hizo Como un mínimo intento Y es algo que creo Que es como acorde A su estilo Lo que pasa es que No le favorece O sea, el terciopelo Suele añadir volumen Y el vestido además Es baggy Entonces se ve mucho más grande Allá abajo Y se ve más angosta arriba Pero bueno Se peinó y se maquilló Que ella eso tampoco lo hacía No lo hace casi nunca Se ve bien Pero bueno Me esperó también más Porque repito Es una alfombra roja Mi mejor es Tara Highland Con el Fausto Puglisi Me encanta Quizás le hubiese quitado la tira Quizás no Pero me parece Se ve pirri Y mi peor Tamar Con el Big Bird albino 01 ¿Ok? Espero que tú me dejes acá abajo Escrito quiénes son tus favoritos Y tus peores Si me faltó alguien No te lo tengo ni que pedir Que no lo hagas O que lo hagas Sé que lo vas a hacer Me lo vas a escribir allá abajo Pero bueno Estoy pendiente de las alfombras Vi que también fueron los MTV Europa Pero no vi que habían tantas estrellas Entonces no lo sé Si igualito quieren que lo hagamos Lo hacemos No pasa nada Déjenme siempre ideas Que se les ocurran Porque yo estoy tratando De siempre hacer cosas Que ustedes me piden ¿Ok? Les mando un beso grande Hasta la próxima Hasta la próxima